¿Qué es la responsabilidad? Sabiendo claramente que él estaba sometido a un linchamiento por parte del gobierno, que no iba a tener ningún juicio, sino un linchamiento, y que sabía que se estaba colocando en manos de unas personas que no tienen escrúpulos. O sea, eso fue una decisión pensada en el sentido de que sabíamos a dónde estábamos metiéndonos. Dentro de las diferentes posibilidades, él vio eso como la actitud responsable a asumir en ese momento. Sí, sí, sin duda. Yo te lo digo, yo creo que, como te digo, uno lo viene discutiendo, evalúa varios escenarios. Uno de los escenarios que nosotros teníamos en su oportunidad era ese, pero cuando ya lo estás viviendo es distinto. Y yo creo que él estaba claro, te lo digo, es que no dudó, no dudó en el momento de tomar esa decisión. Claramente la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de cerca del 60, un poco más, reconocen que Leopoldo López es un preso político, es decir, que es un preso de Maduro, y reconoce que se le ha violado sus derechos humanos. Y a nivel internacional, yo me atrevería a firmar, y esto sin ánimo de poner una persona sobre otra, pero yo creo que con los elementos que tenemos, que Leopoldo se ha convertido hoy en el preso político más importante a nivel mundial. El 80% de los venezolanos está pidiendo un cambio, más del 80% no cree en Maduro, y cerca del 80% también está diciendo, bueno, esta administración no sabe cómo resolver esto. Entonces, tú tienes un cuadro dramático, tienes como una tormenta perfecta, porque tienes una profunda crisis política, porque tienes, enfrente de una persona que no tiene liderazgo político, una división dentro del chavismo, pero también tienes una crisis económica, por el tema inflacionario, de escasez y la caída del precio del petróleo, y social, porque en Latinoamérica el país que más creció, o donde el único sitio donde aumentó la pobreza de manera significativa fue Venezuela, a pesar de los precios del petróleo que tuvimos el año pasado. O sea, tú tienes ahí un cóctel, ¿no? Entonces, yo creo que la salida contribuyó a este escenario que tenemos hoy, y era un poco lo que queríamos anticipar. Esto viene, por eso es que tenemos que actuar rápido, porque sabemos el conflicto que está pasando en Venezuela. Entonces, el gobierno te dice, bueno, ¿por qué no lo suelta? Bueno, yo creo que Leopoldo López, como te lo he dicho, se ha convertido ahorita en un referente moral, y creo que existe un temor, es decir, bueno, ¿dónde me hace más daño? Yo creo que el gobierno estaría evaluando si me lo mantengo preso o si lo suelto. Pero yo siento que esa presión que hay en Venezuela, la presión internacional, va a ser inevitable la liberación de Leopoldo. Y al propio tiempo va a llevar a buscar una Venezuela libre. ¿Va a terminar siendo presidente de Venezuela algún día? Yo creo que hay que preguntárselo a los venezolanos, pero sin duda que reúne todas las condiciones de liderazgo que requiere nuestro país. Pero yo creo que este momento, aquí hace falta todos los líderes. Creo que Venezuela está viviendo uno de los momentos más complejos de su historia, y requiere el esfuerzo de todos nosotros, de verdad. Yo creo que todo el mundo hace falta, y sobre todo yo he planteado algo, con lo cual se me ha criticado mucho. Yo digo que esa Venezuela que nosotros queremos construir, de unificarla, pasa por un acercamiento con lo que yo he denominado el chavismo democrático. Cuando hablo del chavismo democrático me refiero a aquellos venezolanos, una parte que estuvo con el sector oficial, que creyó un proyecto, y que fue traicionado, y que hoy no se siente representado por la élite corrupta que hoy está en el poder. Ahora, esos venezolanos que están allí, que comulgaron con un proyecto, siento que tenemos más puntos de encuentro que de división. Y si ese proyecto que nos trajo este conflicto fue de dividir, nosotros tenemos que buscar esos puntos de encuentro con esos venezolanos, con lo que yo he denominado el chavismo democrático. Es la única forma que nosotros podamos lograr una transición pacífica, estable, y proyectarnos una Venezuela en largo plazo. Entonces yo creo que el próximo liderazgo que venga tiene que tener claro que tiene que buscar esa unificación de esa Venezuela. Quien no esté allí, va hasta afuera.